Calu Rivero sacó a la luz un episodio de acoso que asegura haber sufrido durante su participación en la tira Dulce Amor, ficción en la que era pareja actoral de Juan D'Artés. El tiempo pasó y la actriz entendió que era el momento indicado para hablar de este tema en los medios. En este marco, la actriz subió una carta pública a las redes sociales, explicando cómo se siente ante lo sucedido. La actriz compartió su versión de los hechos. Sin mencionarlo, fue muy dura, hubo una mediación de por medio. Finalmente rompió el silencio después de cinco años. Estaba con mucha angustia, mucho dolor y contó su versión sobre el acoso sexual. Nos habíamos enterado en su momento, ella deja de un día para otro una novela, un éxito absoluto, le iba súper bien y decide dejar su personaje y no dio demasiadas explicaciones. Ahora cuenta que lo que ocurrió en ese momento es que ella no soportó el acoso de Juan D'Artés para con su persona. Contarles el relato de Calu. Dale. Después de cinco años tomé coraje y hablé. Cinco años de silencio por no estar preparada para enfrentar la catarata de agravios que recibe quien pone en evidencia la conducta inapropiada de un galán. Padre de familia, felizmente casado. A veces no necesitas una mano tapándote la boca o una pistola en la cabeza amenazándote para sentir que se acaba tu mundo. Más aún cuando dicha persona pide en los medios que me retracte, que le pida disculpas públicas, porque si no me demandará por daños y perjuicios. Si Calu Rivero miente, estamos destruyendo la imagen de Juan D'Artés. Un sentido que esperemos hasta febrero, marzo, ya van a tener novedades y vamos a hablar concretamente de todo. De esta manera, la polémica por el acoso que asegura haber sufrido Calu Rivero está planteada, pero aún el caso no está resuelto. Doctora Raquel Armida, gracias por venir. No, gracias a usted. Como le decía antes al doctor Raúl Torre, me imagino un juez tomando este caso, que donde no hay evidencia física, supongo que no hay, además pasó demasiado tiempo, pasaron cinco años, y supongo que cada uno traerá sus testigos y qué hace un juez ante una situación como esta. Bueno, casualmente en esta situación le quiero recomendar al abogado de Calu Rivero que por favor aporte todo al teleteatro, porque en un momento de la tira fue bastante evidente la desconformidad de Calu Rivero que termina yéndose de la tira. Y en muchas escenas, yo que trabajo en equipo interdisciplinario con psicólogos y psiquiatras, le pedí a mis colegas de trabajo que revisaran este teleteatro porque la encontraba muy incómoda a la actriz. Y como soy bastante obsesiva con mi trabajo, en ese momento y al poco tiempo ella deja de trabajar. En realidad no era la antipatía del personaje, sino la incomodidad que estaba sintiendo la actriz, lo que me estaba transmitiendo a una especialista en delitos contra la integridad sexual. Si bien es cierto que hay que hablar que desde el punto de vista penal hay un agujero muy grande, y esto siempre lo charlamos, incluso lo charlé hace muy poco tiempo en la Universidad de Buenos Aires donde vimos una conferencia al respecto. Es explicar que esto no es abuso sexual, no encuadra en el artículo 119 del Código Penal. Sí, pero no tenemos una figura que se parece al acoso. No, está el acoso callejero, pero desde el punto de vista laboral tuve la suerte en 1988 de incorporar la figura del acoso laboral, pero sin ser esta una figura penal, siendo esta una figura de tipo laboral que solamente se podía lograr, era la recompensación económica. Es decir, una indemnización. Exactamente, por los daños sufridos. Yo creo que analizar esto, lo que la mejor prueba que tiene esta actriz es haberse retirado de una película de un teleteatro donde ella era protagonista y era evidente en las escenas la molestia que ella tenía. Lamentablemente, a pesar de que me guste mucho como actor Juan D'Artés, lamentablemente lo viví en ese momento viendo como espectadora. Pero por ahí, de alguna manera, ella se fue por otra razón y Juan, digo yo, me imagino que la doctora Ana Rosenthal... Por ahí y por las otras maneras no coinciden con... o sea, tratar de... lo que se ha logrado jurisprudencialmente en los delitos contra la integridad sexual es que ya no nos ponemos a analizar qué hizo la víctima. Primero analizamos qué hizo el victimario. Y desde hace muy poco tiempo... Bueno, pero usted es la que me está planteando el tema de, miren, acá el comportamiento de la víctima demuestra que estaba en una... Tendrá que defenderse Rosenfeld. Que es la abogada de Juan D'Artés. Porque si hay una denuncia, si hay una denuncia, evidentemente me parece que tiene muchas herramientas con solo revisar la novela y verla entre psicólogos y psiquiatras. Y las pruebas de tipo de psicólogos y psiquiatras son muy importantes, muy determinantes. Si hoy, hace muy pocos días, gracias al juicio de Zárate, logramos implementar que la denuncia de la víctima, la declaración de la víctima, sea la herramienta principal, recién este año, la herramienta principal en un juicio de abuso sexual. Entonces, ¿usted cree que en este caso el hecho de que ella se haya retirado es una prueba fuerte? Un indicador, claramente, un indicador, porque era un buen salario, porque era un buen lugar donde ella estaba trabajando. ¿Y puede haber una condena penal por esto? A mi criterio, no, porque no encuadraría, no revisé todas las escenas, pero no encuadraría en abuso sexual. ¿Se pueden usar las imágenes? Sí, sí, hay que aportarlas como prueba. Ya que estoy, le pregunto también respecto de la nena en el autobús. ¿La imagen tomada por un celular se puede tomar? Pero por supuesto que sí. Yo en ese momento le preguntaban a un testigo con respecto a eso. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Subo al micro? ¿Detengo la acción? Desde el punto de vista humano, lo más seguro es que uno sube al micro, corta la escena. Pero en realidad creo que lo que ha hecho este hombre fríamente y como pudo, ha servido a ser un aporte que hoy hace que esté detenido. Porque hay un montón de abusadores sexuales, es el delito más difícil de probar. Y hay un montón de abusadores sexuales libres. Gracias, doctora. No, gracias. La doctora Raquel Hermin.